Aquí doña Lorena Meritano de Regreso a Televisa, el personaje Ofelia Saldívar. Entro antes de que me pregunten y ahorita les respondo todos, entro desde el capítulo 64 hasta el final. Perdóname, después de tantas travesías en tu vida, ¿qué significa un regreso a México de esta manera? ¿Y cuántos años? En tele hice Asesinas en el 2010 y La Bella y las Bestias en el 2017, pero en Televisa así, de invitada que me trajeron a trabajar desde el 95. Y yo empecé mi carrera aquí con prisionera de amor. Entonces es un regalo de la Virgen, de Dios, que me haya el señor Ortiz de Pinedo y Lili Cuesta invitado a ser esta amiga de Leonor, de Daniela, que llega desde el 64 al final a ayudarla. Y también mi gran amor en el pasado fue Peniche en la novela, ¿no? Enrique. Así que esta mujer se va a debatir entre ayudar a la amiga y ayudar a su amor del pasado. Oye, ¿y en tantas décadas qué cambios has notado? ¿Qué te sorprendió que dijeras que esto no estaba en mis tiempos? No, es que acabo de llegar el domingo y empiezo a grabar el lunes, entonces estoy como, me acaban de hacer el diseño ahorita el martes. Ya conozco a los directores, al elenco, la historia, por eso acepté, porque el personaje la verdad está padrísimo. Pero no, siento que es mi casa, estoy en casa, estoy en casa. Pero es que yo, si te, esa es otra historia, pues yo no me fui porque quise. ¿Cómo estás de salud? Me acuerdo la última vez que te vimos, nos contabas. Estoy sana, gracias a Dios y a mi Virgencita de Guadalupe, sana, muy sana. Y construyendo salud todos los días. Oye, en México estamos en el mes de la prevención. Sí, claro. ¿Qué consejo es el mes de la prevención? Es el mes rosa, octubre es el mes internacional del cáncer de mamá. Y lo que les puedo decir es que se hagan sus chequeos y que si se tocan algo diferente, atípico, enseguida acudan al médico, porque yo soy un testimonio vivo de la detección temprana. La detección temprana salva vidas. Y también les quiero decir, con mucha humildad y con mucho agradecimiento a Dios y a los médicos, es que existe una vida después del cáncer y puede ser hermosa. ¿En algún momento le has tenido miedo a la muerte o te cambió ese? ¿Sí le tienes miedo a la muerte? Hoy no, pero cuando estaba en tratamiento, en quimioterapias, cuando se me murió Lorena Rojas, que ella me ayudó mucho en el camino, cuando Edith también partió a otro plano. Sí, claro. Y es válido tener miedo y hay que pedir ayuda, no hay que quedarnos solos. Es normal tener miedo. ¿Turista ayuda profesional? Sí, desde el primer momento. Y hay muchos cambios de alimentación, de terapias, de constelaciones familiares, cambiar mi alimentación. Tengo una mascota que se llama Fidel, que viajó conmigo a México, tiene 11 años. Yo llegué de Colombia, yo vivía en Colombia y trabajaba en Colombia. Y a mí me da cáncer cuando estaba haciendo un tratamiento in vitro. Y yo llego a Argentina con mi cáncer y mi mamá llegó de mi pueblo con su perrito. Y ese perrito se me pegó y hasta el día de hoy está conmigo, es mi apoyo emocional. ¿De alguna manera sí que se presenta en la vida de la hija de la hija de la hija? Lamentablemente no. Ay, espérame compañeros, los ayudo. Lamentablemente sabes que me encontré con Mayra un día que nos encontramos con Edith y la nena de Lore, pero no, lamentablemente no. Con Mayra nos escribimos por Facebook. Pero bueno, a ver si ahorita que regrese a México, tengo la suerte de verla. Oye, se dice que Constanza, la hija de Edith González, quiere hacer una pregunta, pero te gustaría participar, unirte con Constanza a Cris. Lo que sea, yo estuve en casa de Edith y conocí a Constanza chiquita y estuve con Edith, estaba en un tratamiento y la acompañé. Y como ella me acompañó y lo que Constanza quiera, estoy a sus órdenes, por supuesto, por supuesto. Oye, ¿cómo has visto a Cris y a Castro? Tú que eres muy cercana a la familia, pues con todo esto. No, no, no soy cercana a la familia, pero sí, Cristian, lo tenemos mucho en mi país. Le gustan las argentinas, parece. No, está feliz por allá, ¿no? De novio. Sí, regresa con la misma. Pues iba a ser hasta papá, ¿te acuerdas que te habías dicho? Pero parece que no. Lo amamos a Cristian, lo amamos profundamente. Y tiene un talento inmenso. Y me gusta que se sienta cómodo en el coño sur. Lo queremos mucho, los queremos. Gracias y espero que esta Ofelia Saldívar cuando llegue les guste. Por último, nada más, ¿cómo has visto a Yolanda? No la he visto, llegué el domingo, me vi solo con Mariana, se van el domingo en la casa de Mariana. No me he visto con nadie porque llegué a que armen esta Ofelia que ven aquí de señora de Polán. Pero ella está mejor, ¿no? Creo que sí, me alegra un montón. Me alegra porque la quiero mucho. Yo la quiero mucho. Gracias, compañeros. Gracias. Gracias. Gracias.